Seguimos, esto es el plato del día, gracias, gracias por su sintonía, esto es un contenido de radio mundialista hecho por la señora Nerida Castillo que no está en este momento, el señor Samuel. Sí, le deseamos muchas saludas a Samuel. Sí, 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 sí. Al otro Samuel. Está respondiendo en lo que debe, como debe y todo va a salir bien. Todo va a salir muy bien. El señor Samuel Guzmán, la señora Albanela y familia. El Juan Carlos. Alias El Cherry. Y usted. Esa es la parte que más me gusta ese final. Samuel Guzmán, alias El Cherry. Ah, El Cherry, el Black Cherry. Mira, usted parece un hombre serio, vamos a hacer así de que. Y usted. Ah, porque hay que tener conexión, hay que salir de la pantalla. Oh. Pero miren, alguien que es serio y que le hacen un reconocimiento merecidísimo. bienvenido Álvarez Vega, seleccionado ayer por el jurado como premio nacional de periodismo dos mil veintitrés. Mira, me escuché como la locutora. Sí, señor. Muy bien, sigue, 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 sigue así. Tú estás hablando de un hombre que lo merece. Sí, lo merece. Don bienvenido Álvarez Vega, es el director del periódico Hoy, tiene años ahí haciendo un periodismo de calidad en ese periódico con un gran equipo, de verdad que felicitamos al amigo. Bienvenido Álvarez Vega por el premio nacional de periodismo dos mil veintitrés. Esperamos ahora el acto formal de entrega del premio que se hace todos los años en el Palacio Nacional y lo encabeza el presidente de la República de Cuba. Es el que entrega un millón de pesos. Un millón. Hay una cosita. Claro. Así debería ser todos los premios. Un incentivo, sí. Un millón y uno se hace la foto con el presidente más regocijado. Y uno agarra pro y la amplía. Ajá. La pone cinco por siete. Sí. Y la imprime. No, más grande. Y la manda por en cañuela. Depende. Es peligroso eso. ¿Por qué? Ahora hay mucho, mucho marco bonito, no hay que ponerle en esa. Ah, no, pero yo... ¿Por qué le das por malidad? Por recordar mi infancia. Ah, ok. La cañuela. Pero la verdad que merecidísimo reconocimiento, premio a la trayectoria, a la carrera de un periodismo serio de Bienvenido Álvarez Vega, que ha dirigido el periódico... Una larga trayectoria en el periódico hoy. Sí, sí, sí. Y la verdad lo ha dirigido con pluralidad. Es quizás uno de los medios... Cero conflicto. Eso iba a decir, uno de los periódicos, de los medios escritos, con menor capacidad o posibilidad de conflicto en sentido general, con intereses algunos. Así es que bienvenido Álvarez Vega, felicidades. Para él y para todo su equipo. Así mismo. Conocó a su hija. Y su esposa. Y su esposa. Sí, sí. Bienvenido ser. Pero qué bueno que tocó a don Bienvenido Álvarez Vega, el premio nacional de periodismo. Entonces, vamos a otra información. Bueno, pero aquí tenemos la del Ministerio de Educación. Esa es la que tenemos, la número uno. Esa fue la que dijimos ya. Ah, esa fue la. Ay, sí, 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 sí. Anoche se fue otro para su casa, Juan Carlos. Sí. Ah. Pero tú insistes que siguen presos. Es preso. Bueno, la segunda. Yo no celebrará nada. Sí, en mi caso, de verdad. Bueno. Yo no celebrará nada porque... Tú insistes con eso, Dios mío. Es que es verdad. Pero es lo mismo que está preso en la haya que está preso en su casa. Mira, por ejemplo, Jan Alain recuperó el estilo de peinado. Ah, sí, porque tiene blower en su casa. No. ¿Qué? Sí. Claro, por eso el cabello con blower. Porque el problema... Pero no así el color, ya no es negro como antes. No, nunca fue negro. Siempre tuvo sus matices. Ah. Porque nunca fue negro. Pero ahora está totalmente como destintado. Pero sí. Sus canas naturales. Sus canas, se la está dejando, pero definitivamente tiene su blower. Sí. Que no lo tuvo mientras venía de la haya. Sí, sí. Porque tenemos que tomar en cuenta. O sea, eso, porque el pelo de... Es importante. Sí. Y hasta que él no... Es que aquí privamos en que de qué que eso no nos importa. Sí, eso es importante. Es mentira. Ustedes no se han dado cuenta que hay un código de imagen dependiendo el caso de la forma en que van vestidos los casos. Por ejemplo, el caso que aquí comenzó a la gente, llegaba ya. ¿Ustedes se acuerdan cómo fueron, cómo iban vestidos los asesinos de Niño Llena? No, impecables. Impecables, con camisas nuevas. Camisas largas. Cada audiencia. Sí, cada audiencia. Camisa bien puesta y manga larga. Bien puesta, planchaditos. Ustedes se acuerdan cómo iban los del caso de Figueroa Agosto. No, bien puesta. Bien puesta todo el mundo. Sí. Y yo comencé a decir eso, y finalmente, ¿qué fue lo más viral después de que agarraron a Sobeida? La cartera. La cartera Luis Butón. Luis Butón. Entonces, finalmente, nosotros, dije, que no que son trivialidades, pero en la vida real, fíjense cómo, este principal acusado en el caso que él, el señor Jean Alain Rodríguez, ahora se ve más recuperadito. Y hasta que él no fue... Bueno, que no es lo mismo, Juan Carlos. Aunque él diga, aunque Juan Carlos diga, insisten que sí. Es que es lo mismo, él está pidiendo que le dejen participar de la, de la crianza de sus hijos. Señora, está preso. Pero oiga esto. Él lo dijo y fue un titular de todos los medios. Sí, sí. Sí, pero lo que yo te digo es que... Pero eso para que le varíen la medida. Sí. Y lo más seguro, él, lo más seguro, él tiene que pagar más caro un barbero que vaya a su casa a recortarlo. Ah, también. Lo más seguro, él tiene que pagar más caro a quien la depila. Déjalo hablar. Lo más seguro, él tiene que pagar más caro a quien, a quien tiene que ir a darle masajes. Y él no se depila él. No se depila él. Eso no se usa, la gente pobre, la gente rica no se depila él. No. La gente rica, paga porque lo depilen, pagan porque le den masaje. Claro, porque pagan que usted trabaja. Y yo que prendo toda una vela para depilar. No, mi amor, acuérdate que la mamá dijo que ella siempre estuvo con hombres ricos. Es verdad. Bueno, diplomático, de hecho. Pero mira, eso influye tanto que hasta que Jean Alain no estuvo en su casa, no fue capaz de parar el pechito al juez Amaury Martínez y decirle ahí en el tribunal hace un par de semanas. Nosotros no tenemos que rogarle a este tribunal para que nos conceda algo que es de legítimos derechos. Ah, bueno, porque el abogado, recuérdate. ¿Eh? Jean Alain es abogado. Sí, pero no había dicho nunca en esa frasecita, ¿sí? Que nosotros no tenemos que rogar aquí. No tenemos que rogar, no fue todo lo contrario. Eh, paró, paró pecho, se peinó. De hecho, de hecho, es tan así eso que tú estás diciendo, que ellos estaban pidiendo la libertad pura y simple, o sea, o libertad para poder enfrentar el caso de libertad. No, liberarlo, liberarlo de, de, del grillete y de la prisión. La exención, la exención de la, de la, de la, de la, de la medida de cohesión era que ellos pedían. Y le dieron, y le dieron, eh, el arresto domiciliario y se quedaron callados. Ah, bueno, claro, ¿cómo que? Pero miren, anoche la segunda. Eso es lo que estaban pidiendo. La segunda sala, pero que es mejor que estar en Ajayo. Claro. Y puede seguir el caso de este su casa. Pero claro, está dormiendo con aire. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿No viven en Naco? Pues por ahí creo que en Piantini, una cosa de esas no hay. Y en Piantini hay torres muy lindas. Sí. No es lo mismo, ¿no? Salir al balcón y ver, y ver el skyline de una ciudad pujante, creciente, de la cual tú fuiste parte en su crecimiento porque fuiste parte de dos gobiernos que hicieron para que hoy día seamos uno mayor chiquito. Sí, pero es una zona, es una zona insegura, es una zona insegura donde él vive, porque recuerda que él, recuerda que él guarda incluso los plátanos en Caja Fuerte. Sí, claro, ¿eh? Claro. Es dentro de la casa, el balcón de su casa, y es domiciliario, es parte de su domicilio. ¿Él puede incluso salir al parqueo? ¿Cómo? ¿Es parte de su domicilio? Y al área social. Su domicilio es. Y al área social. Su domicilio es. Y ir al donde el vecino. Claro. Ah. Porque su domicilio es la calle 23, número 15. Por ejemplo. Por ejemplo. Y la calle, en la calle, en la número 23 de la calle 15, hay 67 casas. Apartamentos. Y es el mismo, y es el mismo domicilio. ¿Hasta qué? Dejen el chisme ya con la legión del mal, dejen el chisme con la legión del mal. Presenten a la distinguida Yariri Calcaño que está aquí. Pero antes déjame decir que Juan Julio Camilo de Los Santos Viola, que era subjefe de seguridad. Debe cambiar ese apellido el último. Del ex presidente Danilo Medina. Se le varió la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. Recuerden que Julio Camilo está en el caso Coral. Coral Adán, buenas tardes. Cerro. Se fue Adán. Mira, tiene que decir lo protagonista de la historia, porque la gente no se acuerda de los títulos de las obras. Ah, pero se acuerda de los, de las nombres de las operaciones. No, es de los protagonistas que la gente se acuerda. La gente sabe, no, ese de Coral G. Ah, no, la, pero la gente. Sí, eso acoge. Perdón, con Coral tú te confundes. Sí. Pero si te dicen, es el caso de Adán Cáceres. De Robiú, el caso de Robiú. Y te dicen, es el caso de Adán Cáceres, tú tienes que ver con esa. Que son tantos ya. Porque los protagonistas. Eso es igual que la línea del metro, de que es línea B2, línea B2. No, usted tiene que decir, Alcarrizo, Villavilla. Ahí, ahí sí. Entonces, ¿sabes qué si Robiú, Adán Cáceres y la pastora? No, tiene que decir Adán Cáceres y la pastora, porque esa es la novela que tiene, que tiene contraparte femenina y masculina. Es la portada, la portada. Las otras son una serie de Netflix, que nada más tienen protagonistas varones. Sí. ¿Entienden? Mira, Adán, Adán, Adán. Mira, incluso, incluso, tenemos Adán aquí en la línea. Incluso en el caso de ese caso, tiene hasta una atención a ese equipo. Atención, atención. Vamos a decir a Adán, que está aquí en la línea. Saludos. Hacerle una observación. Yo soy un exmilitar. Sí. Y por qué los militares que han participado en los últimos casos de corrupción deshonrosamente a la institución, con demás miembros por debajo de su rango, que son manejados por ellos. Esos militares, por su jerarquía, su integridad, su facilidad que le han brindado los últimos políticos de los últimos 20 años. Le han dado las facilidades de que no pueden ser cancelados. Y tanto preso, esa gente siguen disfrutando de su mismo salario. Así mismo, es una pregunta que uno se hace. No, pues yo le puedo contestar. Ah, pero hay que esperar una sentencia definitiva. Otro dato, otro dato. Déjeme darle este dato. ¿Con qué moral podrá ser descargado un general de eso? Y pararse frente a una tropa, dirigirle la palabra. ¿Qué podría pensar la población de un general corrupto, dirigiéndole la palabra con respeto a un sargento, un cabo, o un oficial de bajo rango que él, para que le tenga respeto, si él no se respetó, para robarle al Estado. Y el Estado, facilitarle la facilidad a esa persona que siga preso y cobrando el mismo dinero. Gracias por tu llamada. Más que un dato, es una buena pregunta la que haces. Sí, pero le contestamos. Adán Cáceres, la pastora, y todos los militares que están involucrados en casos de corrupción. Ah, que ya el militar también. No, 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 digo, los otros militares que están involucrados en casos de corrupción, hasta que no haya una sentencia definitiva, como señala usted, son inocentes. Pero es que eso tienen que aclarar. Y si un juez después de... Hay un tema moral, que es lo que dice el oyente. Bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué parte de lo que vende la...? Ha sido cuestionado, pero si se determina que él no incurrió en ninguna de las faltas que se le imputa, ¿qué hacemos con él? Lo condenamos para siempre. Pero lo que pasa es que también... ¿Por qué te sacan el difícil? Pero que el gobierno tiene que aclararme eso también, porque en algunos casos suspenden. Señores, pero a cada rato leemos, suspenden a fulanito, suspenden a fulanito, en sus funciones. Incluso, en la policía específicamente, se habla de lebajas de sonrosas. A veces las suspensiones son con disfrute de sueldo. Bueno, pero fíjense, para poner un caso que no incluya militares, porque sería muy cruel solamente hablar de militares. ¿Te he visto que les monta gente en la ciudadanía como un hombre serio? ¿Se puede decir lo contrario? Andrés Bautista está en el PRM como un hombre serio. Se puede decir lo contrario. El presidente de la Cámara de Diputados, hoy, estuvo involucrado en el caso de Brecht. No es un hombre serio. Lo que pasa es que la justicia te presume inocente. Pero tú estás mencionando lo descargado nada más. Bueno, pero eso es lo que tengo que mencionar, porque precisamente en un momento estuvieron sentados en el banquillo de acusados, y hoy son inocentes. Tenemos con nosotros Yarili Calcaño. Yarili, bienvenida. Siempre un placer recibirte. Gracias. Una mujer talentosa, preparada, con capacidad. Pero sobre todo bella. Que honra el periodismo con su ejercicio. Sobre todo bella. Samuel. Con el respeto de su esposo. Le damos la bienvenida a este prestigio. La mejor, ah, pero déjame decirlo, como yo lo digo en la mañana, que Naleida me dice, ¿por qué compara? La mejor periodista que cubre el congreso de CDN en el horario matutivo. Matutivo. Que conste, porque en el vespertino es él. Pero puede que haya una mujer en el vespertino, que no seas tú. No, mientras agua respira. Mira, yo quiero escuchar la historia de Yarili, si ayer, para que escuchemos la consigna. Están locos por sacar a Rogelio Genao de la comisión. La consigna, la consigna de los diputados, ni con bomba, ni con bala. Vamos a escucharlo, abandona. Vamos a escucharlo. Con esta consigna, los legisladores de oposición se agruparon tras salir del hemiciclo de la Cámara de Diputados. El lema es una respuesta a los pronunciamientos del expresidente Hipólito Mejía ante la advertencia que hicieran de tomar las calles. Se le tiran tres bombitas de esa para confort, para fortalecer la democracia. Con su salida abrupta, los bloques opositores dejaron claro que sus organizaciones políticas no están dispuestas a aceptar lo resolutado por la Junta Central Electoral. Queremos anunciar que no sabemos cuándo vamos a volver. Tendrán que decidirse eso sobre el futuro, como parte de una protesta que estamos realizando por la abusiva decisión que tomó la Junta Central Electoral. Y aquí, de la Casa de la Democracia, de donde se emanan las leyes, pedimos que las leyes sean respetadas por cualquier organismo. Y es que la implementación de la cuota del 20% por niveles de elección es vista por los legisladores como una medida ilegal. Los partidos de oposición se proponen ahora someter ante la Junta Central Electoral un recurso de reconsideración y advierten que si el órgano electoral mantiene la resolución no descartan accionar en conjunto ante los tribunales. En el terreno legal, en las calles y en todos los terrenos vamos a reclamar que se mantenga fortalecida la democracia en el país. Recientemente, el presidente de la Cámara Baja coincidió con el reclamo de la oposición, pero dijo que la disposición del órgano electoral se sustenta en jurisprudencia existente. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí escuchaste cómo cerró Yarilis, que tú dices que no, hay jurisprudencia. Eso lo dice Pacheco, es su criterio. Pero sin embargo a nosotros no lo dijo José Dantes, que es tan buen abogado. ¿Pacheco es abogado? Sí, el abogado. Sí, claro. No de oficio, no ejercicio. El de él, el encargado de asuntos jurídicos del PLD, de hecho. Ah, no, no es Dantes. José Dantes. Pero yo me pregunto. ¿Y qué profesión es eso? ¿Pacheco es abogado, pero no ejercicio? ¿Abogado, Dantes es abogado? No, y Pacheco es abogado también. ¿Pacheco es abogado de la tercera edad o abogado de primera carrera? Yo no sé esa parte. No, yo estoy preguntando. No es lo mismo. Eso no es discriminatorio. Déjame nunca la página de la Cámara. Seamos honestos, no es lo mismo. Cuando usted estudió la carrerita. Ay, pero sin diminutivo. Sí, con diminutivo. Y yo tengo prejuicio y lo uso. Espérate, Pacheco es sincero. Él ha dicho en las ocasiones que lo he escuchado que él es abogado, pero que nunca ha ejercido por lo que... En los tribunales. Sí, exactamente. No, no, no. Además, yo recuerdo que Pacheco... Nunca ha litigado. Pacheco era de mi casa. Míralo ahí, exacto. Míralo ahí. Lo que pasa es que... Nació el 12 de enero de 1959 en Santo Domingo. Es un hombre de la capital. Sí, sí, sí. Y entonces es un político y abogado. Ah. ¿Dónde? De Cristo Rey. De Cristo Rey, claro. Era de mi casa. Era de mi casa. Sí. Y iba a mi casa a beber café, amigo de mi mamá. ¡Oh! Mira, empezó a los 18... Fue político desde muy joven. Sí, sí, sí. Es uno de los políticos mejor formados que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Sí. Y el PRD era un PRDista. Su mamá era muy famosa. Pero ellos viven ahí todavía. Viven ahí, doña Dina. Era muy famosa porque vendían empanadas en su casa. Y entonces él se llamaba Copinche. Y ella, María Copinche. Entonces era muy famoso porque su mamá era una mujer con muy buen hablar. Y entonces... Ah, como él. Sí, sí, sí. Mira, pero permiten que Yarili se gane lo cuarto por lo cual la trajeron para acá. Yarili, entonces hay dos temas de las que hablar. Sí. ¿Esta gente no vuelve más al hemiciclo? Eso dicen. Y también, ¿qué pasó con la comisión designada para investigar a la Cámara de Cuentas? Vamos a empezar por lo último, ¿verdad? Que es lo más reciente. La comisión se reunió y terminó hace como 40 minutos. Se trató de la primera reunión de la comisión. Allí, ustedes saben que había una situación, un impase generado, porque había miembros de esa comisión que decían que Rogelio Genao, quien fue designado para presidirla... Hijo, hijo. Hijo, Rogelio Genao, hijo. Ah, que se quede diputado, un hijo de una vez. Sí, claro. Pero él tiene otro nombre. Rogelio Alfonso Genao. Rogelio Alfonso, exacto. Entonces decían... Pírenselo completo. Pero que se hagan llamar... Pero es que es Rogelio Genao también. Le quitan al Alfonso. No, pónganle al Alfonso. No, y al otro le quitaron el Ramón. Ramón. Porque es su nombre completo, es Ramón Rogelio Genao. Pero no entran esas cositas. Pero entonces los miembros de la comisión... Me engancha más. Es que ellos son así, me boicotean. A mí el programa entero no me dejan hablar. Es difícil. Les decía que algunos miembros de la comisión decían que, en vista de que Genao presidió la comisión, que en su momento recomendó las ternas para los miembros de la Cámara de Cuentas que están actualmente, dicen ellos, que no podía ser juez y parte. Que si se designó una comisión especial, lo más lógico era, desde el punto de vista ético, era que la presidiera otra persona. Porque si él recomendó a los que están, entonces cualquier decisión que se tome pudiera estar viciada. Dicen ellos. Aunque eso es un criterio que pudiera discutirse, porque también están en la comisión algunos legisladores que hicieron propuestas de resoluciones para que se cree una comisión que investigue también. Entonces, por ese lado había que... Pero la reunión se dio. La reunión se dio. Y Rogelito estaba ahí. Estaba presidiendo, por supuesto. No, esto es así que tengo que decir. Se ausentó de la reunión José Horacio Rodríguez, que es miembro de la comisión y que está en desacuerdo con que presida Rogelio Alfonso Genao. Se fue de la comisión el día de hoy Gustavo Sánchez del PLD, quien dijo que... ¿Por qué los pequeños son tan... ¿Por qué los pequeños? Dan mucha agua de beber. ¿Qué te pasa? Dime. ¿Qué pasó? Hay cosas que uno no le entiende. ¿Cuál es de pequeños? Los de baja estatura. No, yo me estoy refiriendo a los partidos pequeños representados en el Congreso. Son de baja estatura. Pero también son de baja estatura. Los partidos. Pero ya no puede... Los representantes. Los representantes. Le tiene el cherry al asunto. Porque quédate sentado ahí y escucha. Diciente dentro de la comisión. Bueno, no sabemos por qué se ausentó, la verdad, pero no estuvo. Tal vez tuvo alguna situación particular. Gustavo estuvo y dijo que se retiraba porque tenía un compromiso, pero que de todos modos estaba sopesando abandonar la comisión, no estar presente, no formar parte de ella. No integrar. No integrar. Ellos lo que no quieren es trabajar. Ya hace mucho. Ahí está la campaña. Hace mucho. Habría que ver. Pero la comisión decidió que el primer paso que va a dar es solicitarle a la Cámara de Cuentas toda la documentación, las actas de las sesiones del pleno, solicitar todos esos videos de las entrevistas que ha dado el presidente de la Cámara de Cuentas. Ustedes saben esa entrevista donde dijo que se sentía un preso de confianza. Solicitar toda la documentación que de manera... A mí me parece muy banal que la investigación vaya por ahí. Sí. Cuando el asunto es más serio de ahí, de dar una entrevista. es más pesado. Sí, claro. De todos modos, ellos tienen que tener algún sustento de documentos, ¿verdad? Que ampare cualquier decisión que ellos vayan a tomar. Pero en todo caso, tienen que ser documentos internos, Yarili. Documentos internos. Sí, te estoy hablando, además de los videos, las actas de las sesiones del pleno de la Cámara de Cuentas y otra documentación que ellos entiendan necesaria para su investigación. De todos modos, yo creo que la comisión no descartó que entrevisten personalmente a los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo creo que eso debe darse. Tú tienes que darle la oportunidad de que ellos expliquen o se defiendan de alguna manera. Yo también pienso, Yarilis, que nosotros tenemos que la sociedad necesita de ejemplos de funcionarios gubernamentales que apuesten un poco más a la franqueza de por qué voy al Estado. Me explico. Lamentablemente, se defienden posiciones, no se defienden integridades, no se defienden trayectorias, no se defienden prestigios, porque la verdad es que yo te juro, yo te digo que si yo fuera cualquiera de los miembros de la Cámara de Cuentas, renunciaba, yo renuncio y no importa. Es la recomendación que le han dicho. Yo renuncio y renuncio, le digo, mira, yo voy a renunciar. Ahora, yo quiero que me prueben todo lo que se está diciendo sobre mí. Ahora, mientras tanto, utilicen esa posición, porque la verdad es que mientras tanto lo que está pasando es que hay una posición ocupada por alguien que está dejando de hacer una función. Mira, para mí lo más grave de todo es que esa gente está dejando de hacer el trabajo que tiene que hacer por estar en un conflicto interno. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, la Cámara de Cuentas actual, proyectó que en un año iba a hacer 84 auditorías y realizó 10. Y mientras tanto, el Ministerio Público está ahí esperando que le lleguen las investigaciones del órgano que tiene la facultad y el peso legal para tú proceder en justicia contra cualquier funcionario. ¿Qué es eso? El sustento aprobatorio son las auditorías. El Ministerio Público La PEPCA las está esperando ahí que le van a salir canas verdes. 70 está esperando. Entonces, el problema mayor es ese. No nos vamos a detener en el chisme interno que ellos tienen. Pero por eso te estoy diciendo, o sea, es una cosa penosa que nuestra República Dominicana lo que se defienda sea en posición. O sea, no, yo me voy a quedar ganando lo que estoy ganando aquí. Porque finalmente no se está trabajando. Entonces, lo que tú estás haciendo es obstruyendo el progreso y el movimiento de un Estado. ¿Por qué no se le pide la renuncia como hizo el presidente Abinader con el pasado presidente de la Cámara de Cuentas? Es un honor de nuestro poder. Pero el presidente le pidió la renuncia en aquella ocasión. la sugerencia. Bueno, pero se lo pidió. El presidente no debe pedir. Se lo pidió. Porque no puede pedir. Ya sale hecho. El terrero lo dijo aquí. Hay un precedente. El terrero lo dijo aquí. El presidente mientras tú estuviste de vacación. A los miembros de la Cámara de Cuentas no los pone el presidente para pedir una renuncia. El senado, pero si lo hizo anteriormente ¿por qué no ahora? Bueno, ahí estaba en oposición. Terrero, el señor Terrero. Y en aquella vez le dijeron que no lo hiciera también. El señor Terrero que estuvo aquí expresidente de la Cámara de Cuentas nos dijo que el presidente de la República no debería estar opinando de nada de eso. De ninguna manera. Ni siquiera decir como que estaba un poco abrumado con la situación. Él decía que no tenía que opinar ni siquiera a eso. Y de alguna manera es cierto porque en la medida en que el presidente opina pasa lo mismo que lo que se dice. Contamina. acaban de... en el tribunal aquel. Miren, acaban de aplazar para el miércoles, el miércoles a las 2 de la tarde, la medida de coerción al implicado en la muerte del empresario de La Vega que fue encontrado en una maleta en un patio. Donde iba a ser una piscina. Exacto, acaban de aplazar la audiencia en la oficina de atención permanente de La Vega. Más del miércoles que viene a las 3 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Así es. Bueno, importante esa parte. Yarili, entonces tú como la mejor reportera que cubre... Yarili, tú en este prestigioso programa también queremos saber qué va a pasar con el tema de la resolución al final o relacionado con el Congreso que lleva una discusión política al Congreso. Entonces, ¿cómo uno explica eso? Claro, ¿y qué va a pasar en términos del Congreso y en su funcionamiento? Exacto. Porque si... Yo decía, no sé si era contigo en línea que estábamos hablando sobre que el PRM use su mayoría, pero que en términos reales qué es lo que puede pasar con la Cámara de Diputados y por ende con el Congreso en sentido general porque recordemos a los amables oyentes que tenemos un Congreso bicameral. De alguna manera uno rubrica al otro y viceversa. Mira, yo no creo que vaya a pasar nada. Esa amenaza de la oposición de que no saben cuándo retorna, yo no le doy como tanto peso porque al final yo no sé hasta cuándo puedan ellos cargar sobre sus hombros las críticas de una sociedad que le demanda a ellos cumplir con el trabajo que le corresponde de legislar. ¿Cuándo le ha importado? Nunca. No, pero eso tiene un costo político. Tú dejar de faltar a una sesión del órgano al que tú perteneces simplemente porque no estás de acuerdo con una resolución que es de un órgano distinto inclusive al que tú perteneces eso genera un costo político. Eso es desde el análisis correcto, tienes toda la razón. Pero de la práctica de la política vernácula ¿Qué va? Yo no creo que eso ocurra. El costo político ¿Tú sabes cuánto son? 500 pesos. Eso te iba a decir eso no ocurre. El costo político de esa ausencia son 500 pesos. Hay aisladores que tienen ¿cuánto? 30 años siendo diputados. Y conocen al dedillo el ejercicio. Claro. Pero el ejercicio proselitista lo que te cuesta ¿saben dónde está el dinero y saben a quién que se lo tienen que dar para conseguir los votos que necesitan? No, ellos van a ir además ellos saben que el PRM con sus aliados tiene los numeritos suficientes como para sesionar aprobar proyectos que no sean O sea que se lo pierden ellos. Exacto. Una pregunta Yarili ¿Tú piensas que este es el principio de una alianza posterior que pudiera llevarnos a febrero y a mayo? Mira, no sé va a depender lo que yo sí sé que pudiera la oposición en este punto unificarse en torno a eso porque les afecta a todos son más de 20 partidos que están objetando esa resolución de la Junta Central Electoral y ellos saben que uniéndose pueden lograr más que estando separados. Ahora, las alianzas a nivel de esas organizaciones ya que uno conoce que siempre han fungido como esos partidos como dinis Ah, bisagra como le llaman ellos mismos Sí Lo grande le llaman bisagra Habrá que esperar hasta último momento ellos van a negociar como mejor le convenga Eso es así Bueno Vamos a ver cómo se desarrolla del día Pero ya no te vayas No, quédate ahí No te vayas Quédate con nosotros por favor Tengo que trabajar ¿Y qué? Oye Oye ¿Y qué es esto? No te vayas 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 No te vayas